Arriba y yo Dile a un pene en lo que se ve, arriba y te abrítame la cuesta yace Cree que yo hago el palco, pene en lo que lo hace no ir jamás Arriba y yo hacer el papil apurante, en lo que oyeré Me llamaré como género, hay como cordona a partir de aquí Apeja cuando mueve como ruido, como mujer Hace pastoreo que me apuraje y dupe mi llame Traima, ay, macué, ara, humaje, valle despedivo En mi familia les és el otro celebre En mi familia no es ven muerza A la gente yo ya todas las familias En mi familia me apuraje ¡Suscríbete al canal! Arroyos neva, mirá mi títeres que oyeré Que yo manejé mi tacuña, pero aquí ayúdame Apejé cuando éste viento, me lo meto conmigo Hacé más toreo, me vea pura que upe mi llave